La fuente se rompió Ese lazo mamá me lo compró ¿Y para qué te lo compró? Para verme estrella ¿Y tú crees que con un lazo te vas a ver estrella? Tienes que estudiar mucho ¿Qué cosas tienes que estudiar para ser estrella? Tengo que estudiar para ser estrella Estudiar mucho en hablando Porque tengo que hablar mucho Tienes que hablar mucho ¿Y tú crees que esto te combina con esto que tú tienes puesto? Sí ¿Y por qué tú crees que te combina? Porque tengo los zapatos negros y esto es negro ¿Y es verdad que tú quieres ser presidente de los Estados Unidos? Sí ¿Y qué tú vas a hacer cuando seas? ¿Serías la primer mujer presidente de los Estados Unidos? ¿Eso no sería muy difícil? Sí ¿Qué harías tú si serías presidente de los Estados Unidos? Me haría... Como Obama Sí, sí, pero ¿qué harías? ¿Qué harías? Porque hay algunos presidentes que hacen unas cosas Otros que no hacen nada ¿Pero qué harías tú? Ah, pero tú quieres ser presidente y no sabes lo que quieres hacer Tienes que estar bien definidas en tu discurso político Por ejemplo, ¿cuánto dinero debe ganar la gente? La gente, 400 dólares ¿Al día, a la semana, a la hora, al minuto? Al día ¿Qué bien? Y después de mucho money Espérate, mucho money, yo sé ¿Y qué harías tú con 400 dólares al día? Me comprar una casa nueva con piscina Espera, 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 espera un momentico Porque si tú vas a ser presidenta Tú tienes que ganar más dinero que los demás ¿Cuánto dinero vas a ganar tú como presidenta? 800 mil dólares Mucho, 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 mucho Pero tú no puedes hacer Si tú ganas mucho dinero Entonces no te van a elegir como presidenta Porque estás abusando del poder ¿Tú no crees? No Entonces, di que menos, di que menos Menos Ah, ok ¿Tú conoces a ese muchacho que está ahí? Sí ¿Cómo se llama él? Jonathan Jonathan Ah, gracias Jonathan, voy para ti Porque la gente te está extrañando La gente te está extrañando Jonathan, ven acá No, contigo no hay que preguntarte nada No, mira Mira ¿Qué es eso? Mira que tengo pa' Pa' ella Chico, pero tú siempre tienes un lío diferente No, mira, pero tú veas Porque tú veas una cosa que tengo aquí ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Mira Pero dale, mi socio Acaba de abrir eso Espera Que desde que estoy Loquito Mira, que lo enseña Te amo, Daniela Oye, Jonathan Sin que nadie lo oiga Sin que nadie lo oiga ¿Y qué va a decir la otra novia Que tú tenías aquí? Que tú estás enamorando Todas las muchachas Porque, 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 porque Porque, mira No, yo te pregunté ¿Qué va a ser la otra novia que tú tenías? No me cambie de conversación Porque ella tiene un novio Ah, ella tiene un novio Oye, Jonathan Es verdad que No ¿Tú estuviste enfermo? ¿Qué te pasó? No, no Mira ¿Cuál es la novia tuya? No, ya, ya ¿Cuál? La corta mala muchacha ¿Cuál es la novia tuya? Chico, tú no ves que Tú eres muy grande para ella Y es muy chiquita para ti Mira eso Mira, ¿tenes un novio moreno? No Si moreno es la mina ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que sea moreno? Espera, Jonathan Dime Jonathan Espérate, espérate 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 ¿Pero qué tiene que ver que sea moreno? Que sea marciano Que sea chino Verdad, verdad Que sea moreno Bueno, ¿y qué tiene que ver, mis socios? No hay puto Yo no quiero ya Bueno, ya, ya Y si el novio hubiera sido chino No, no Ah, si el novio hubiera sido chino tampoco No Y si hubiera sido indio tampoco Tú lo que eres muy sergoso Déjame hablar con ella No, no Dime Morera, es verdad Si yo voy a ir a poco Eh, eh, eh ¿Puedo hablar con ella? ¿Tú sabes cómo se llama ella? Vamos a hablar con ella Vamos Eso no se hace, mi niño Tú quieres rápidamente Según me cuentan Llegar a ser mujer ¿Qué edad tienes tú? Cinco ¿Y a qué edad se llega a ser mujer? Eh, como cinco años Como cinco años ¿Tú sabes la diferencia entre una... Esta pregunta la debo hacer? ¿Sí? Bueno, ok ¿Tú sabes la diferencia entre una niña y una mujer? No, nunca yo no sabía ¿Tú quieres que otra la diga? Uh-huh Las niñas regañan un poquitico a los varones Las mujeres regañan muchísimo a los varones ¿Verdad o mentira? Sí Pérate, pérate Ok Déjame hacerte una pregunta ¿Tú te gusta bailar? Sí ¿Qué te gusta bailar? Eh, salsa Salsa ¿Tú crees que tú sepas bailar salsa? Tíralo la salsa y déjame ver cómo tú bailas Déjame ver cómo tú bailas Tíralo la salsa ahí, muchacho Vale ¿Tú también quieres bailar? Bueno, como que me está acabando el tiempo Bueno, yo le voy a permitir que bailen los tres para después presentar a otro número espectacular que tenemos Vamos, cerramos con esto Tíralo, omega Tíralo, omega Dani, aguanta y yo aguanto y Dani Bueno, esto